Hemos tenido, yo lo nombro así, hemos tenido una saga maravillosa de la Palabra. ¿Cuántos creen esto? ¿Cierto? Ha venido una palabra importante, potente y fuerte, debido a lo que el pastor comentó la primera vez que compartió esta palabra, que con qué limpiará el joven su camino, con guardar su palabra. Y es súper importante que nosotros hoy día nos involucremos en lo que la iglesia está caminando, que es la palabra del Señor, nuestra simiente, nuestra vida, nuestro corazón, nuestra familia, todo debe estar en la palabra del Señor. Entonces, el pastor el domingo compartió acerca de estos principios súper importantes de lo que es guardar la palabra del Señor. ¿Cómo puede llevar un joven una vida íntegra? Hablaba del joven, hablaba de un matrimonio, hablaba de una familia, hablaba de niños, de una esposa. ¿Cómo puede llevar un joven una vida íntegra? Viviendo conforme a tu palabra, yo te busco con todo el corazón, no dejes que me desvíe de tus mandamientos. Con mis labios he proclamado todos los juicios que has emitido, y los juicios de Cristo son justos juicios. Me regocijo en el camino de tus estatutos más que en todas las riquezas. En tus preceptos medito y pongo mis ojos en tus sendas. En tus decretos hallo mi deleite y jamás olvidaré tu palabra. Mira, qué lindo, me encantó como el pastor llevó esto a reflexionar que viviendo conforme a la palabra, nosotros vamos a tener una vida íntegra. Vamos a buscar a Dios con todo el corazón y vamos a poder tener una vida íntegra. Y con nuestros labios puros, santos, delante del Señor, vamos a proclamar los justos juicios de Dios que son emitidos. También habló en Hebreos 4.12, Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzgas los pensamientos y las intenciones del corazón. Me encanta esta palabra porque la palabra de Cristo vino a mi vida, y no sé a la de ustedes, pero vino como un espejo en un tiempo donde el Señor empezó a mostrar toda la inmundicia que había en mi corazón. Porque dice acá, dice, que Él juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Y cuando nosotros entendemos esto, no podemos estar como escondidos del Señor. nosotros estamos expuestos, aunque estemos, como dice el salmista, en lo más profundo, en el valle más profundo, allí estás tú, Señor. Entonces, nuestros pensamientos también deben ser expuestos y conocidos, y Él conoce las intenciones de nuestro corazón. Y por eso es importante que nosotros, al meditar la palabra del Señor, también expongamos nuestro corazón, nuestro pensamiento, y decirle al Señor, Señor, aquí estoy. Penetra con tu palabra lo más profundo, porque es poderosa, es viva. Es viva la palabra del Señor. No nos deja sin movimiento. La palabra nos lleva a movernos, a hacer cosas, a estar firmes. Y no es nuestra palabra, es la palabra de Cristo, por medio del Espíritu Santo, en nosotros. Y eso es lo más lindo e importante. Y que abrazo, porque no es la voluntad humana, es la voluntad de Cristo que ha venido sobre nosotros para ser escogidos, para llevar fruto, y mucho fruto. ¿Cuántos quieren llevar mucho fruto para el reino de Dios? Amén, ¿cierto? Ya, yo los voy a invitar a que nos despertemos para este hermoso tiempo, ¿cierto? Y hoy quiero compartir con ustedes este hermoso mensaje que es firmes y determinados en el día malo. ¿Cuántos de ustedes están viviendo el día malo? ¿O vivieron un día malo? ¿O están pasando situaciones? En mi caso, yo estoy viviendo una temporada muy compleja a nivel familiar. Pero me he determinado, junto con el Señor y su Espíritu, a estar firme en este momento del día malo. Y quiero llevarlos a que compartan conmigo en Daniel 3, por favor. Daniel 3 dice así, El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos, la levantó en el llano de Dura, en la provincia de Babilonia. Y el rey Nabucodonosor mandó a reunir a los sátrapas, perfectos, gobernadores, los consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y todos los gobernantes de la provincia para que vinieran a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Entonces se reunieron los sátrapas, prefectos y gobernadores, los consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y todos los gobernantes de la provincia para la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado y todos estaban de pie delante de la estatua de Nabucodonosor. Y el heraldo proclamó con fuerza, se os ordena a vosotros, pueblos, naciones y lenguas, que en el momento en que oigáis el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Pero el que no se postre y adore será echado inmediatamente en el horno de fuego ardiente. Por tanto, en el momento en que todos los pueblos oyeron el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Sin embargo, en aquel tiempo algunos caldeos se presentaron y acusaron a los judíos, hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, ¡Oh rey, vive para siempre! Tú, oh rey, has proclamado un decreto de que todo hombre que oiga el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, se postre, adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore será echado en un horno de fuego ardiente. Pero hay algunos judíos a quienes has puesto sobre la administración de la provincia de Babilonia, es decir, Sadrach, Mesad y Abednego. Y estos hombres, oh rey, no te hacen caso, no sirven a tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor, enojado y furioso, dio orden de traer a Sadrach, Mesad y Abednego. Estos hombres, pues, fueron conducidos ante el rey. Habló Nabucodonosor y le dijo, ¿Es verdad, Sadrach, Mesad y Abednego, que no servís a mis dioses ni adoráis la estatua de oro que he levantado? ¿Estáis dispuestos ahora para que cuando oigáis el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no lo adoráis, inmediatamente serás echado en el horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será el que os libre de mis manos? Sadrach, Mesad y Abednego respondieron y dijeron al rey Nabucodonosor, no necesitamos darte una respuesta acerca de este asunto. Ciertamente, nuestro Dios, quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero si no lo hace, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de furor y demodó su semblante contra Sadrach, Mesad y Abednego. Respondió ordenando que se calentara el horno siete veces más de lo que se acostumbraba a calentar y mandó que algunos valientes guerreros de su ejército ataran a Sadrach, Mesad y Abednego y los echaran en el horno de fuego ardiente. Entonces estos hombres fueron atados y arrojados con sus mantos, sus túnicas, sus goros y sus otras ropas en el horno de fuego ardiente. Como la orden del rey era apremiante y el horno había sido calentado excesivamente, la llama del fuego mató a los que habían alzado a Sadrach, Mesad y Abednego. Pero estos tres hombres, Sadrach, Mesad y Abednego cayeron atados en medio del horno de fuego ardiente. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y levantándose apresuradamente preguntó a sus altos oficiales ¿no eran tres los hombres que echamos atado en medio del fuego? Ellos respondieron y dijeron al rey ¿Ciertamente, oh rey? El rey respondió y dijo, mirad, veo a cuatro hombres sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno y el aspecto del cuarto es semejante a un hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta de horno de fuego ardiente y dijo, Sadrach, Mesad y Abednego, siervos de Dios altísimo, salid, venid acá. Ah, entonces Sadrach, Mesad y Abednego salieron de en medio del fuego y los sátrapas, los prefectos, los gobernadores y los altos oficiales del rey se reunieron para ver a estos hombres como el fuego no había tenido efecto alguno sobre sus cuerpos ni el cabello de sus cabezas se había chamuscado ni sus mantos habían sufrido daño alguno ni aun el olor del fuego había quedado en ellos. Habló el rey Nabucodonosor y dijo, bendito el Dios de Sadrach y Abednego que ha enviado a su ángel y ha librado a sus siervos que confiando en él desobedecieron la orden del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a ningún otro dios excepto a su dios. Por tanto, proclamo un decreto de que todo pueblo, nación o lengua que diga blasfemia contra el dios de Sadrach, Mesad y Abednego sea descuartizado y sus casas reducidas a escombros ya que no hay otro dios que pueda librar de esta manera y entonces el rey hizo prosperar a Sadrach, Mesad y Abednego en la provincia de Babilonia. Gloria a Dios, tremendo, tremendo es el Señor a quien hoy servimos. ¿Quiénes eran Sadrach, Mesad y Abednego? ¿Quiénes eran estos hombres? ¿Cierto? Yo cuando, hace dos meses estoy viviendo, como les comento, una situación familiar y cuando el Espíritu Santo, yo le dije, Señor, yo no puedo vivir así porque vino una situación muy fuerte y yo le dije, Señor, yo no puedo vivir así dame una palabra, Señor, dame una palabra que sostenga mi vida, mi caminar porque estuve en un estado de mucha angustia y preocupación y el Espíritu Santo me habla, como siempre él me habla, Daniel 3. Y cuando leo esta palabra, vino a mi corazón tanta, tanta paz de parte del Señor. Y cuando veo estos hombres, veo estos hombres tan determinados, como dice, firmes y determinados en el día malo. Estos hombres no estaban viviendo un día bueno, ¿cierto? Estos hombres no vivían, no estaban en un picnic, no estaban mirando Netflix, que no es malo, por cierto, pero no estaban en un día bueno. Ellos fueron, en Daniel 1 podemos ver que el rey Nabucodonosor llegó de Babilonia a conquistar Jerusalén y ordenó a sus oficiales, haz penas que entre los prisioneros israelitas llevaran a jóvenes apuestos, sabios y muy inteligentes, aptos para el servicio del palacio. Nabucodonosor irrumpió Jerusalén y vino de manera muy fuerte a raptar a esta gente y sacó a estos tres hombres junto con Daniel, porque Sadrach, Mesad y Adnego eran amigos de Daniel. Y estos hombres israelitas eran apuestos, sabios y muy inteligentes. Estos hombres fueron raptados de su cultura, fue cambiado su lenguaje, su comida, estudiaron el idioma de los babilonios. Y estos hombres fueron escogidos para el servicio del rey. Ellos eran de la tribu de Judá, donde también era David y Salomón. Estos hombres, amados hermanos, tenían una vida tan diferente. Y estos hombres, cuando llegaron a Babilonia, el rey Nabucodonosor les cambió su identidad. Y Sadrach se llamaba Ananías, que significa Dios es mi juez. Mesad se llamaba Misael, que significa gracia del Señor. Azarías, que era Adnego, significa el Dios fuerte. Ellos tenían una identidad en su tierra, en su cultura. Hoy en día vemos muchas personas que vienen a nuestro país, que han venido, que han sido prósperos. Y que han también cambiado su cultura, su comida. Se han tenido que adaptar. Y no es fácil, ¿cierto? Yo me imagino que para las personas que han venido de otro país, aquí está Carito, está Jenny, su esposo. Yo me imagino que, ¿Pamela igual? ¿No? ¿Chilena? Ya. Me imagino que no ha sido fácil para ellos cambiar todo. Y estos hombres que fueron arrebatados, me imagino que aún más, porque además llegaron a una cultura, a un estilo y una forma muy diferente a como ellos vivían. Entonces considero desde mi mirada que fue muy fuerte, que irrumpieron su vida, su casa, su familia. Y ahí dice que los escogieron con un motivo importante, que era estar para el servicio en el palacio, para el servicio del rey. Y los prepararon por mucho tiempo. Ellos estaban viviendo un día malo, un día diferente, un día no normal, como nosotros nos levantamos muy temprano en la mañana. Vamos a dejar al colegio, a nuestros hijos. En el colegio de mi esposo, raptaron el otro día, secuestraron a un niño, y el niño le generó muchas situaciones emocionales. Y yo me imagino que ellos también. Estos jóvenes estaban siendo intimidados por este nuevo rey, por esta nueva forma, por este nuevo estilo de vida. En segunda de Corintios, podemos ver, dice esto, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todos, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Y me hace tanto sentido esta palabra cuando yo veo acá a Nabucodonosor intimidando a estos hombres que estaban, ellos amaban a Dios, ellos habían sido preparados para la casa de Dios, ellos habían sido apartados en la tribu de Judá para el servicio del Señor, pero ellos fueron, como les digo, fueron secuestrados y llevados a un lugar que no era su casa, no era su cultura, no era su comida. Por eso hablaba que tomemos toda la armadura de Dios para resistir en el día malo. Me ha hecho tanto sentido esta palabra. Y ellos tomaron la armadura de Dios para resistir su día malo. Ellos miraron a Cristo en ese día. Y me encanta la parte que dice, no necesitamos darte una respuesta acerca de este asunto. Ciertamente nuestro Dios a quien servimos puede rescatarnos y librarnos del horno de fuego ardiente y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero si no lo hace, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. Ellos se determinaron, ellos estaban firmes, ellos tenían una convicción clara que nada, nada de lo que el rey Nabucodonosor quería hacer a ellos iba a cambiar su visión, su pasión, su propósito por el Dios a quien habían servido y por quien ellos eran. Y por eso me hace mucho sentido lo que significan sus nombres. Ananías, y ellos cuando fueron amenazados, yo creo que ellos tomaron, ellos, yo me imagino esto, yo me imagino, oye, está pasando esto, nos llamó el rey, vamos a tener que exponernos, ¿qué hacemos? Y cada uno, Ananías, Dios es mi juez. Misael, la gracia del Señor está sobre nosotros. Azarías, Dios es mi Dios y es mi Dios y es fuerte. Nuestra vida, amados, tiene que estar centrada en la persona de Cristo, en la persona de la cruz y en la persona de su Espíritu Santo. No hay otra, no hay otra, no hay otra forma que nosotros podamos vivir la vida en Cristo. Mirar las cosas de arriba, buscar las cosas del Señor, estar firmes en todo tiempo mirando. Muchas veces tendemos a vivir un evangelio antropocentista, que estamos inmersos en lo que me pasa, en lo que vivo, en lo que no tengo. Cuando el pastor siempre dice, muchas veces el Señor nos da un vaso, y un lindo vaso, y tiene agua, pero siempre estamos viendo lo que le falta al vaso. No vemos lo que tenemos. Y muchas veces vivimos en este evangelio antropocentista, que estamos inmersos en lo que tenemos, en la angustia, en la depresión. Y es muy respetable, porque yo también tuve depresión, también lo pasé mal, también tuve otros días malos. Pero como hijos e hijas, nuestra vida debe estar expuesta y mirando las cosas de arriba, dónde está Cristo, confiando en Dios, poniendo nuestra fe en Él, nuestra firmeza y fe en Dios soberano, nuestra firmeza y fe en el Dios de la vida, nuestra firmeza y fe en el Dios poderoso, nuestra firmeza y fe en el Dios verdadero. Como hijos del Señor no tenemos otra opción. Y la palabra también dice, al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz, porque en ti ha confiado. En Isaías 26 dice esta palabra, al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz. Y estos hombres, sin duda alguna, ellos guardaron su corazón, ellos tenían un carácter firme, que no vino Nabucodonosor a doblegar su corazón, no vino el horno de fuego a doblegar su corazón, no vino la amenaza a doblar su corazón. Ellos estaban firmes en la convicción de quienes eran ellos en Cristo. Y aunque decían ellos, aunque, oh rey, no nos salve nuestro Dios, nosotros no adoraremos a estas estatuas que tú has venido a poner sobre nosotros. Cuando seamos sacudidos, yo me imaginaba el otro día así, cuando uno va al campo, ¿cierto?, uno a veces como que sacude los árboles, ¿cierto?, para que caigan las manzanitas, las peritas, y todas esas frutas ricas que da la estación. Yo me imaginaba al Señor conmigo, y les comparto que capaz que también con ustedes yo sentía al Señor así como sacudiéndome para que yo dé fruto, y mucho fruto, y frutos dignos de arrepentimiento, como dice la palabra. Y esos frutos, y esos frutos cuando tú los sacudes y al tiro se caen, ¿verdad?, son frutos maduros, y que están dulcecitos, tienen un buen sabor. Que nosotros, queridos hermanos, amigos, queridos que nos escuchan, que nosotros podamos tener esos frutos en nuestra vida, cuando venga el día malo, que no nos pille, como dice vulgarmente, volando bajo las situaciones, sino que estemos apercibidos, seamos agaces, frente a las amenazas que el diablo tiene para nosotros. Sabemos que no va a prevalecer nada en contra de la iglesia, pero también Dios permite la prueba, pero con la prueba, dice la palabra del Señor, también permite la salida. Nunca vamos a ser, nunca vamos a ser probados, y que el Señor se olvide de nosotros, jamás va a pasar eso, porque somos sus hijos. Él siempre va a estar dispuesto y disponible, siempre Él está dispuesto y disponible, para salir a nuestro rescate, para salir a nuestro encuentro. Me encanta el Señor y lo amo tanto, porque Él es tan bueno, tan fiel, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios, y no de nosotros, que estamos atribulados en todos, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Sí, podemos vivir este día malo, de esta forma, pero confiando en la excelencia del poder de Dios, y no de nosotros. Estamos atribulados, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados. Y este tiempo, como les comentaba, ha sido un tiempo bastante complicado. Las finanzas, por un lado, la enfermedad de mi mamá, le diagnosticaron un cáncer, en una mama, y ha sido difícil. Por otro lado, un tema en nuestra casa, que íbamos a comprar una casa, temas en el colegio con mi hijo, y muchas situaciones que vinieron así, porque, como dice que el pastor, siempre dice que los problemas son, son cobardes, porque vienen todos de una, ¿cierto? Eso dice el pastor. Entonces, sí, yo decía, este diablo, este diablo, pero cuando el Señor, cuando el Señor viene a tu vida, a tu corazón, a través de la palabra, porque, ¿con qué vamos a guardar nuestro camino? Para vivir de manera íntegra, con la palabra. Y cuando el Señor viene a traernos palabra, trae refrigerio, trae bálsamo. No quedamos desesperados, no quedamos atribulados, no quedamos como en una llanura, no, quedamos ahí, cimentados en la roca que es Cristo. Santiago 1, del 2 al 4, dice, hermanos míos, considerense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia, perdón, y la constancia, debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que, sin que les falte nada. Tremendo el Señor. Nosotros, la obra que Dios está haciendo en nosotros, no va a producir un efecto agrio, si hemos puesto nuestro corazón en el Señor. Todo lo contrario, si nosotros nos sumergimos en estas palabras que ha venido a esta casa, y que ha sido glorioso, porque lo único que va a transformar nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestros pensamientos, es la palabra del Señor. No hay otra forma. El domingo el pastor decía, ¿Será mucho, Señor? Nunca va a ser mucho la palabra. Siempre va a ser necesaria para nuestra vida. Nunca va a ser, nunca, que nunca nos falte la palabra en el día malo. Que nunca nos falte la verdad de Cristo en el día malo, para resistir las obras del diablo. Nabucodonosor vio la respuesta de Dios, y él adoró y proclamó al Señor, como su Señor también, y de todo el pueblo. Una de las cosas que cuando nosotros, somos atribulados, la gente igual nos ve, nuestros amigos, nuestro esposo, nuestra familia, siempre están, yo me doy cuenta, porque siempre están pendientes de qué nos pasa, si estamos bien, pero cuando nosotros no estamos bien, la gente igual se da cuenta. Pero la palabra nos dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Yo un día le dije, Señor, de verdad que yo necesito que vengas a mi vida, y yo quiero vivir esta palabra. Por favor, de verdad, porque la leía, la leía, y yo no tenía ningún gozo, no tenía ninguna paz, a la amenaza del diagnóstico de mi madre, a la amenaza del pronóstico de mi madre, no había gozo alguno, cuando te dan un pronóstico, un diagnóstico, o te avisan, oye, tu mamá, tu tía, tu abuelita, está enferma, está grave, o lo sentimos, murió fulano, murió un familiar. Yo creo que nadie en nuestra realidad salta de alegría, pero la palabra que Santiago dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Y de verdad que yo le decía, Señor, yo necesito vivir esta palabra. Y yo hoy día, cuando leí esta palabra en voz alta, y ustedes saben, los que me conocen, me encanta una parte de la palabra que dice, cuando Coré oró y alzó su voz y alzó su voz y adoró al Señor a voz en cuello, eso quiere decir que a todo pulmón adoró al Señor. Y yo tomé ese ejemplo de Coré y le dije, Señor, me considero dichosa, Señor, de estar enfrentándome a estas cosas, Señor, y me determino en este día y me pongo firme en la brecha, Señor, que no te tengo temor diablo, no te tengo temor cáncer, no tengo temor al pronóstico, no tengo temor porque tú estás conmigo. Y eso, eso generó tanta, tanta, tanta presencia del Señor y de verdad que mi angustia se fue. Fue algo así, yo le decía al Señor, algo pasa cuando nosotros no determinamos y decimos estar firmes en la roca que es Cristo. Algo pasa en el ambiente, ya no abrazamos la angustia, ya no abrazamos la enfermedad, ya no abrazamos la depresión, algo pasa en nosotros cuando nos determinamos a mirar las cosas de arriba, a mirar al resucitado, a mirar a Cristo, a vivir por medio del Espíritu Santo, algo pasa en nuestra esfera espiritual, algo se rompe, algo se quiebra y algo viene a nuestra vida, a nuestra familia, su presencia desciende y no somos iguales y no miramos el problema de la misma forma. nos consideramos dichosos Señor en esta casa cuando nos enfrentemos a diversas pruebas y hay muchos ejemplos en la palabra de hombres y mujeres que se enfrentaron a diversas pruebas. Estos hombres estuvieron firmes y determinados, Moisés sacó al pueblo de Israel, Gedeón pasó de ser cobarde a ser sagaz, Sama defendió su posición, David enfrentó a Goliat, Josafat buscó a Dios en oración, Eliseo oró y Dios le dio la victoria, María no se abrumó por el hacer, escogió el mejor lugar y si tú quieres en esta noche determinarte, pon tu nombre ahí en alguna situación que estás siendo abrumado, abrumada, pon tu corazón y pon tu nombre, Priscila, el Señor te sacó de tu pecado, Priscila, defiende tu posición en el Señor, Priscila, Carlitos, Pamela, Jenny, pongan su nombre y digan Señor hoy yo me determino a vivir la palabra del Señor porque no va a venir nada, nada, nada que va a poder hacerte temblar cuando abraces la palabra del Señor, el Señor es poderoso, Él es nuestro gigante y en Él está casa y cada uno de nosotros está confiado, Romanos, Romanos 5, del 1 al 5 dice, justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe ante la gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios y no solo esto sino también nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado y la esperanza no avergüenza la esperanza de este mundo la esperanza tuya y mi esperanza es Cristo esa es la esperanza que nos avergüenza Cristo jamás nos va a avergonzar en una prueba aún así aún así cuando estaba Sadrach Mesad y Abednego estaban en el horno ellos no doblegaron su corazón y que hizo Cristo descendió ahí en medio del fuego y todos vieron la presencia de Cristo no les pasó nada y si tú abraces esta palabra en esta noche amado hermano el Señor te va a sacar airoso de esto aún que no te saque del horno de fuego aún que tengamos que pasar estas pruebas pero que debemos sentirnos dichosos gozosos porque estamos siendo probados porque esa es la forma que demostramos que somos hijos cuando Cristo viene es como el papá cierto hijo nos quiere disciplinar porque nos ama y el Señor a través de las pruebas también nos disciplina disciplina nuestro corazón nuestro carácter para que demos fruto él es la esperanza que no avergüenza Job no renegó contra Dios cuando estuvo viviendo la prueba David dice preparamos preparados frente a mis angustiadores prepara mesa él nos prepara el Señor Jesucristo Dios nos prepara mesa delante de los que nos angustian y cuando fui con mi mamá a buscar el diagnóstico con la biopsia la doctora dijo bueno si hay un hay un cáncer hay un ganglio que está ahí maligno y y mi mamá yo la miré así y ella quedó muy tranquila porque ella tiene es muy admirable en el tema de la templanza es una mujer que tiene mucha templanza entonces yo la miré y salimos de ahí no lloró yo tampoco y bueno y la doctora nos dio algunas cosas que teníamos que hacer y la he podido acompañar en este tiempo a mi mamá y le dije mamita ¿qué piensas de esto? y mi mamá dice él prepara mesa delante de los que me angustian y me voy a sentar a la mesa del rey enfrente de lo que me angustia porque él está conmigo entonces cuando yo escuché esa palabra a mi vida y a mi corazón yo dije ¿por qué voy a inquietarme? ¿por qué me voy a angustiar? en Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré y él es mi salvador y mi Dios a él a él voy a ir en cada tiempo en cada momento de angustia ¿por qué me voy a inquietar? en él pondré mi esperanza y esa es la confianza que nosotros cada uno de nosotros tiene él es nuestra confianza ¿por qué nos vamos a inquietar? ¿por qué nos vamos a angustiar? en el Señor debemos poner nuestra confianza él es nuestro escudo él es nuestro Señor y también él dice que juntamente con la prueba en primera de Corintios 10 13 la parte B dice porque conjuntamente con la prueba él nos da la salida así va a ser siempre él jamás nos va a dejar solos él es bueno él es fiel él es fiel él es fiel él es fiel y él nos ha dado una oportunidad hoy para gozarnos y podemos tener esa confianza con el Señor y podemos vivir en el Espíritu confiados porque él está con nosotros prepara mesa de los que nos angustian quizás hoy está sin trabajo quizás te dieron un diagnóstico quizás tienes tus hijos enfermos o han venido los problemas de una y muchas cosas han venido a tu vida enfermedades tras enfermedades situaciones difíciles pero en el Señor podemos poner nuestra esperanza y nuestra confianza porque no seremos avergonzados y con esto voy terminando amados hermanos Hebreos 4 16 dice así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento en que más lo necesitamos así que acerquémonos confiadamente ante el trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos quizás hoy día estás viviendo un día malo quizás hoy día estás en el horno de fuego quizás hoy estás con angustia quizás quedaste repitiendo quizás no te fue bien en un certamen quizás situaciones laborales emocionales situaciones de salud mental situaciones de separaciones de peleas en tu casa con tu matrimonio con tus hijos tantas cosas que vivimos las personas pero los justos dice la palabra que resplandecerán los justos van a resplandecer y en esta noche yo te invito amado hermano amigo que estás escuchando que estás viendo que puedas acercarte confiadamente ante el trono de la gracia porque así como Sadrach Mesad y Adenego fueron rescatados de este horno de fuego nosotros hoy día también somos rescatados en nuestras angustias en las amenazas que sufrimos del enemigo que el Señor bendiga esta palabra en tu corazón y traiga mucho fruto y puedas pensar eso así como que vienes el Señor así a sacudirte y que des ese fruto dulce ese fruto que sea dulce a su paladar y que podamos nosotros resistir el día malo con su palabra con su corazón con una adoración con una canción podamos responder con un silencio podamos estar quietos y reposadamente ante el trono de la gracia porque Él está siempre pendiente de nosotros sus hijos e hijas Señor te doy tantas gracias Padre por este tiempo de palabra que esta palabra Señor curta efecto en nosotros que esta palabra nos vuelva a vaciar nuestro corazón Jesús Espíritu Santo yo te pido que vengas sobre nosotros sobre esta casa sobre la iglesia y que abras nuestro corazón y nuestro entendimiento para vivir la verdad de Cristo en nosotros porque el Espíritu Santo que te sostuvo allí en la cruz por amor Señor a nosotros el poder del Unigénito el Dios de toda misericordia el Dios que rescató a Sadrach Mesada de Nego que estaba en el horno de fuego también está hoy aquí con nosotros y para nosotros y para rescatarnos en el día malo porque tú eres la esperanza Cristo la esperanza que no avergüenza y abrazamos tu palabra Señor y quita de nosotros todo espíritu antropocentista porque nosotros y nuestra vida debe ser cristocéntrica mirando las cosas de arriba y no de la tierra Señor abrazamos esta palabra y que esta casa Señor sea un remanente que se levante con poder y autoridad y que no tenga temor de predicar y pregonar tu palabra Señor levanta valientes de David mujeres que hablen la verdad a través de tu palabra hombres y mujeres íntegros para que vivamos a la luz de tu palabra tu palabra es lumbrera a nuestro caminar Señor gracias Dios gracias por este tiempo te bendecimos te honramos y te entregamos este tiempo Señor trae ese fruto a nuestra vida que genere Señor dulzura a tu corazón Padre te bendecimos Señor Amén Jesús Jesús Adiós.